Estamos de regreso para presenciar el tercer mapa, Johnny de la noche, un mapa que enfrentará a los arlequines en contra del plan de Dios. Godsplan acaba de caer frente a Skullcracker Clan, al que veremos nuevamente más adelante. Ahí lo vemos justamente en los partidos del día de hoy, en la jornada del día de hoy. Contra Wayesnit, lo que nos compete ahora es el partido de la tabla media-alta. Creo que esta temporada, si hay algo real, es que una tabla media-plena no existe. Todos están peleando por quedar muy arriba o directamente por no descender. La verdad es que el nivel, ya mismo lo decía Paul, que es una liga donde empezó con que cualquiera le ganaba a cualquiera. Creo que para este punto las cosas se han ordenado un poco más dependiendo del crecimiento de cada equipo. El que quiso crecer, creció, y el que no se estancó, y claro, los demás ya son más grandes y te pegan desde arriba. Entonces estos son dos equipos que creo que no es que estén estancados, pero su crecimiento no es tan rápido como el de los demás. Tenemos un Isis con cuatro victorias y un Godsplan con cinco. En caso de que Isis gane, van a quedar empatados, literalmente peleándose por esos tercer y cuarto puestos. Porque, bueno, creo que lo dijimos muy rápido hace ratito, pero pasan seis a la siguiente ronda, Deo. Pero es que el quinto y el sexto pasan más complicados, porque tienen que jugar un match a muerte para saber quién sigue en la competencia. Sí, está difícil para los equipos de la parte baja de la tabla de posiciones, los enfrentamientos. Godsplan está obligado a ganar para seguir en la cuarta posición. Hoy no juega Pirate Dream, Pirate Dream tuvo su semana de doble jornada la semana anterior, jugó miércoles y viernes. Tres partidos entre esos dos días, por ende hoy tienen la oportunidad de estar mimiendo, descansando, entrenando. Mimiendo, sí, pero deberían estar entrenando, full screaming. Y los que también deberían empezar a hacer full screaming son los muchachos de Godsplan. Con Akemi, Chinguita, Railcats y Billy Jimmy, Lion será su entrenador en esta ocasión para medirse al Arlequín, que salió 0-2 la semana pasada. Esto me gusta, porque Raspi es un tipo que sabe comandar a su muchachada, Nita, Brio, Nuclex, Ness y Bancito. Que, como mencionabas tú anteriormente, tienen un potencial interesante para este juego. Godsplan, Akemi, Chinguita, Railcats y Billy acaban de tener una partida complicada, acaban de tener una partida un poco pesada. Creo que dentro de todo, a ver, yo no estuve ahí jugándole, evidentemente no lo sé, pero no fue una partida tan estresante. Creo que eso es clave de pronto para que no vengan tan cansados, pero aquí tenemos las claves de la victoria. En primera instancia es jugar junglas con potencial de nivel 2, como anteriormente lo mencionábamos, para el que no esté. Y segundo, buscar muchos recursos en el carril inferior, que la partida pasada, si le hubiesen dado más amor a Katz, otra partida hubiese sido. Yo en cambio pienso que se le dio mucho amor, es que no había amor, ¿sabes? Es que no hubo amor ni para Rael, ni para Katz, ni para Akemi. En la calle superior, si hubiese existido una presencia más fuerte de Chinguita, creo que otra cara hubiésemos visto en Godsplan. Porque Katz de por sí, sin el apoyo de su jungla, escaló de muy buena manera. Katz estaba siendo muy criminal en la partida. Pero creo que el que le faltó un poco más de apoyo para poder llevarse la ventaja y de pronto el enfrentamiento contra Skullcracker Clan fue precisamente Akemi. Igual, si ellos borran, nosotros también borramos, nos concentramos en Aces, que debe plantearse los posibles escenarios en los que la composición que deseen jugar se empieza a caer a pedazos para no facilitarlos al rival. Tener el hacky de la visión, Johnny. Poder ver cinco segundos más adelante en el futuro. No puede ser. Y poder estar más atentos. Hombre, estoy loco, ¿eh? Estoy loco y estoy contento porque tú eres el único dentro del equipo de producción. Bueno, no el único realmente. Pero dentro del equipo de producción también me alcahuetean mis referencias a One Piece. Y eso es bonito. En segunda instancia, ser más inteligentes al momento de plantear y adaptar el patting de la jungla a la partida. O sea, Ness ha sido de estos junglas que han destacado. Es que es eso, ¿no? Los junglas como que han destacado en todo sentido. El que más quizás ha brillado por su juego en solitario ha sido Feng. Ifix ya se va amoldando un poco más a la de Fink. Sí, para mí están tres mundos. Pero está más arriba Feng, ¿no? Ifix está como escalando, está aquí. Pero Feng se mantuvo siempre arriba constantemente. Y Ness es de estos junglas. Yo lo pondría, si me lo preguntas, en la tercera plaza. Creo que es un jungla que ha participado mucho. Que ha generado opciones para Aces. Y que ha sido indispensable en las victorias del Arraquín. Y es por eso que hoy confío. ¡Eu confío! Uy, este tipo se tiró de cabeza. Cuidado. Yo voy por God's Land Producción también y Teo va por Aces. Para que no digan que después dicen que es que Teo, que no sé qué. De cabeza. ¡Eu confío! De las predicciones, que tal. No. Esta vez hizo la tarea por sí mismo y dice que Aces va a ganar. Confía en Ness. Se lo mencionas directamente. Yo confío en God's Plan. A ver, creo que la partida pasada simplemente se la cerraron porque no respondían. ¿Sabes? Desde la jungla. Y eso me preocupa. Porque si chinguita juega un juego tan pasivo en contra de un Ness que salga a proponer, va a ser lo mismo que pasó con Aifrex. Aifrex proponiendo y reventando. No sé si eso vaya a suceder. A ver qué selecciones van a priorizar en esta fase de selección y bloqueo, Teo. ¿Por qué? Creo que un jungla de Irly que haga bien. El jungla de Irly que haga las cosas mejor de estos dos tipos. Creo que va a ganar el juego. Yo, en cambio, soy muy tajante en esto de responder. Creo que responder es el error. Proponer es la solución. Y fue lo que le hizo falta a chinguita, quizás. Esperar a que actúen para luego yo tomar una decisión. Hombre, sí, ok. Se puede hacer y puede salir bien. Pero ya empiezas con desventaja. Mientras que tú tomas la iniciativa y los obligas a los demás. A responder lo que tú estás haciendo. Te pone una ventaja un poco más amplia. Y eso es lo que debe jugar God's Prince si quiere llevar la victoria. Lo mismo con Asus Gaming. Que ya tiene todas sus fotos. Mira la cara de papucho de NES. Y de... Hombre, qué guapos. Qué facha. Debería ser pecado jugar LoL bien y ser guapo al tiempo. ¿Sabes? O sea... Eso debería ser... Y ser atlético. Pecado. Ya, eso falta. Faltaría tener novia. Digo, porque alguien guapo y jugador de LoL no tendría novia. También eso es cierto. Pero debería ser pecado. Justamente tuve un debate en un grupo de Whatsapp con unos amigos de media hora. De por qué Werlyb es injusto. ¿Sabes? ¿Por qué la existencia de Werlyb en la humanidad es injusto? Porque el tipo es hermoso. Y juega a LoL como un dios. Como un dios. Ya me deprimí. Y tiene novia. Di que van a pichar ahí. Se van la Gwen, la Jinx y la Seri. Thresh, Akali y Trindamir se van denegados por el lado de God's Plan. La selección va a ser para el junglero Chinguita con el Shinsao. Un jungla que como bien lo mencionabas tú a nivel 2 puede llegar a tener mucho impacto en el mapa. Tiene una muy buena limpieza de campamentos. Rotaciones rápidas y capacidad de entradas. Deberías estar acompañado de un carrilero central que te pueda habilitar este tipo de opciones. Y de un soporte que también haga lo mismo. El Nautilus y la Oriana me parece que vendrían bien con God's Plan. La Vex está disponible. ¿Por qué no jugarla? ¿Por qué no jugarla? Pregunto lo mismo. Un campeón tan fuerte. A ver, en contra de Raiz. Con un Shinsao al lado. No es tan sencillo porque Raiz maneja su rango, su caiteo y todo el asunto. Es bastante tanque en cierto punto de la partida. Entonces quizá por eso no te lo contemplas. Eso sí tienes un Bolivar. Por ahora si God's Plan saca un mid con mucho potencial de presión o de uno contra uno. Deberían ganar el mapa en dominancia. Porque creo que Shinsao y Bolli están un poco even. Bolli igual de pronto puede ser un poco más peligroso al inicio por la curación. Pero quizá una ARI, por ejemplo. ¿Cómo ves una ARI? A mí me gusta la ARI con Shinsao. La ARI me gusta. Claro en Nerfiar, ¿viste? Gracias. Gracias porque la verdad ha estado muy fuerte. Las notas del 12.5. Bueno, las notas no. Eso que Riot medio liquea. ¿A qué va a cambiarse con los avances de la nota? No sé. O se lo liquearán a Riot. Puede que se lo liqueen a Riot. Yo lo veo siempre en la página de Loles, de Lolespaña. Nada, entonces no se lo liquean. O si no tienen el peor community de la historia, ¿no? Poniendo las liqueadas ahí directas. Va a ser una Sindra. Con Shinsao me gusta. Un aturdimiento gratuito para que pueda entrar con esas vientos que se vuelven tormenta. En contra de Núclex, en la parte central, que va a tener un rise. ¡Shaya! ¡Bien! ¡Canta! ¡Bien! ¡Dame la Shayita! La vi, me emocioné. Porque sé que la llevas mencionando mínimo cuatro a ocho partidas. Más o menos, por ahí. Mínimo, que yo me acuerde. Ah, claro. Es que la bufaron, amigo. Es que... ¿Por qué te gusta tanto a Shaya? Danos la tesis de por qué quieres ver a Shaya. Esto va a sonar supremamente cheesy. Por dos razones, ¿no? Es uno de mis tiradores favoritos. Yo soy Mayna DC. Es uno de mis tiradores favoritos. Me gustan mucho sus quitabilidades. Y la mainié mientras jugaba con una minita. En su época cuando salió el jueguito. Entonces... Uy, ¿te trae recuerdos de un amor pasado? No, me trae recuerdos de una persona no grata. Pero que me hizo mejorar mi jueguito en el LoL. Así que... Hombre, no soy tan pocho con la Shaya gracias a eso. Eso sí. Shaya estaba un poco en la pasta. Porque se tenía que jugar... Se tenía que jugar a letalidad. O si no, no hacías nada de daño. Riot dijo, venga. Démosle un poquito más de daño crítico a sus plumas. Así que los armados convencionales a escalado. Vuelven a funcionar en la tiradora Bastalla. Que crece mucho de eso, ¿no? De la capacidad de posicionar sus plumas de buena forma. Y me gusta, ¿no? Porque además es una selección que se puede defender a sí misma a través de su definitiva de una buena forma. Contra todo el embate que puede proponer el Sinsao. Vamos a empezar a denegar soportes. No hay ninguno seleccionado. Ya se fueron tres soportes. Tres, Tamkench y Leona. No sé si quieran denegar a Nautilus para este punto. No. Y seguramente lo tendremos. Porque aquí somos Nautilus 100%. Shaya, Rakan. Y tienen, bueno, una sinergia interesante, ¿no? Porque literalmente el juego hace que sean más fuertes cuando están juntos. Pero contra una Aphelios Syndra a mí me gusta mucho el Nautilus. Y teniéndote un Bolívar, creo que es la mejor opción para la idea en el carril. El Nautilus me gusta un poco más. Sí, es verdad. Es verdad. No me la hagas. No, no. No me la conté. No te creas eso, Teo. No me la conté. No sabes de LOL. ¿Por qué te crees eso? Uf. Medio segundo loco. Al 0-0, Johnny. Al 0-0. Te asustaste tú. Yo pensé que se podía... Ah, no. Eso es en los cambios, ¿no? En los cambios hay un tiempo máximo en el que puedes cambiar. Hasta el 30, segundo 30, si no estoy mal. Después de eso no puedes... Al 20. Al 20, claro. Yo pensé que eran picks que faltan los 5 segundos. No sé por qué mi mente trabajó mal. Pero no, sí se puede baitar el pick. Me asusté. Bueno, y aquí no van a piquear, Sibana, evidentemente. Me gusta. Me encanta. Sirian me parece un campeón supremamente fuerte. Básicamente por su definitiva. Pueden iniciar muy fácilmente en caso de que vayan bien. Pueden iniciar muy fácilmente en caso de que vayan bien. Pero por su definitiva me parece clave, en especial, cuando en el momento de tu composición solo hay una frontline que se va a tirar a inmolarse contra el equipo rival. Cuando pueden iniciar muy fuertemente a Kats, una vida extra. Y luego, evidentemente, el Graveskiver al carril superior. Tienes una sola frontline y tienes un equipo muy bueno. Malfight. 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 ¿Por qué a la gente no le gusta a Malfight? Necesito preguntarle a muchos entrenadores de deportes. Me tembló la cámara y todo. ¿Por qué no aman a Malfight como yo lo amo? Morde. 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 Interesante una selección. No me la contesté. Ayer delegada en la nacional colombiana. De negar a Morde. 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 Debería. fidear a Malfight. Morde a Malfight. Morde. 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 Tienes que me preocupa más todavía. Morde a Malfight. Morde. Pero si se nos lleva Mordekaiser, ¿qué? Bien, gracias. Aquí es donde a mí me surge una pregunta. No estoy del todo claro porque no conozco la interacción de primera mano. El cronoviaje, si te lo ponen porque Mordekaiser casi siempre cancela cualquier habilidad que sea externa al bicho que se lleva. Si te pone el cronoviaje y te llevas, se va contigo. Bueno, eso debe ser un timing más que perfecto por parte de Billy en este caso. Claro, tiene que ser interesante. Ya veremos cómo se usa Mordekaiser, una definitiva que va a trascender en esta partida que vamos a ver. La grieta del invocador se abre ante nuestros ojos. No la merecemos, pero la necesitamos. Tercera partida de la noche. Tenemos a un God's Plan en contra de UNESES Gaming. Arlequines contra el Plan de B. La segunda partida de God's Plan el día de hoy en frente de UNESES Gaming. Cinco victorias, cinco derrotas para el Plan de Dios, cuatro cinco se encuentra el equipo de Raspi, el equipo del Arlequín que hoy se para con un Mordekaiser en el carril superior, en la jungla el poderoso Bolioso, en la calle central Núclex con este Rice y en la parte inferior el dúo de enamorados que si no están haciendo match de skins, yo me voy a poner Furioso Johnny a ver, a ver, esta es Ocaso, ¿no? Algo del Ocaso, creo. No, esa es Esa es Guardián Estelar. Y Pero Y Guardián Estelar, venga. Es el mejor el mejor dúo de skins que tiene Shia y Rakan y me doy en la cara con el que sea. De hecho Es el único Es el único set que tengo de los dos O sea, tengo la skin para Rakan y la skin para Shia Es el único set que tengo de los dos El amor es una magia y tenemos magia en esta partida directamente se van a meter en un arbusto quieren hacerla 3 de 14 les puede funcionar en contra de Lucillian campeón bastante papel trae Guardián como su runa principal para defenderse un poco por el otro lado Nate, pues bueno trae ese aumento glacial para meter ese pequeño esa pequeña instinuación que quizá mucha gente piensa que solo es el aturdimiento pero cuando te comes el aumento glacial haces menos daño en contra de los campeones enemigos salvo el soporte al soporte le pegas igual pero a todos les pegas un poco menos entonces es importante van a buscar directamente sobre Katz ahí viene el castigo de Brío, las plumas no se deben esperar extenuación encima se lo van a jugar el uno contra uno las armas de Katz no son las mejores para este punto pero Brío está muy tocado hay un centinela por parte de Billy que va a plantar en el arbusto que no es se va a comer la bomba tiene curación disponible se va a salvar pero se calientan así es el amor el mejor amor es salvaje como esta partida así es el amor uno pone el pecho por su minita Johnny así lo estaba haciendo Nate precisamente apoyando todo el castigo que podía generar Brío el gran problema es que sobre extienden y ahora van a ganar el nivel 2 antes los jugadores de God's Plan de hecho ya lo tiene disponible el tirador del plan de Dios también ya lo tiene disponible Billy Jimmy puede cancelar las bombas de tiempo y buscar el aturdimiento sea sobre Nate sea sobre Brío se calientan ahora si los jugadores de God's Plan castigaban intentaban abrir hoy en la calle central todo se juega en una pelea de magos de control creo que el meta puede ser full asesinos y en Ecuador vamos a seguir teniendo magos de control chinguita buscar la posición de Ness ya se lleva la bonificación azul lo va a perseguir hasta el fin del mundo pero regala su ubicación en el mapa y también bueno termina revelando la ubicación del junglero de S.S.Gate y más importante o preocupante que esto véanlo como quieran es el tiempo que está perdiendo el chinguita pierde una barbaridad de tiempo todavía no ha ido a la parte superior de su jungler y por el otro lado Ness ya está tranquilo tiene todo ahí se va a llevar el escurridizo sabemos que ya no importa tanto el primer escurridizo ya no da tanta experiencia ya no da tanto oro está chiquito y Ness a ver tiene una ventaja no es que Rael está metiendo presión pero bueno si la tiene complicada porque Morte está contra la pared y si no chinguita perdió a partir de ahí si lo van a buscar así como viene buscando a Núclex en este momento intercambio de mejoras a ver de qué forma puede abusar Ness de esta posición pero es que no tiene prioridad en las líneas de la calle superior complicado panorama para él no le va a pasar tanta factura como le debió pasar a chinguita pero igual se queda bastante rezagado en cuanto a tempo en estos primeros qué está pasando en el chat andan que siempre quieren hacer cosas qué pasa ahora andan amorosos poco San Valentín fue hace una semana por si acaso se les saltó la fecha en Ecuador San Valentín es en otra fecha Johnny no hay fecha para amar cualquier fecha es buena para dar amor cualquier fecha menos cuando juega Fanatic cuando juega Fanatic para mí solo existe Fanatic pero eso es amor al final bueno es amor sí claro no es amor contra una persona es amor contra una filosofía que es quizá más grande todavía que el amor sobre una persona el amor hacia tus creencias a las cuales no tienes que renunciar por nadie nunca conoces a alguien no ay mi amor este usted es tan lindo pero juega tanto LOL que ya no lo soporto no fuera a casa platita no me hables bloqueada de todas las redes porque las cosas que son importantes para uno no se tienen que perder como este primer dragón infernal que por ahora es todo para God's Plan es que no tienen línea no tienen prioridad perdón en ninguna de las líneas en ninguna esto es culpa de Brío ¿no? un poco por esa primera pelea en la que tiran el overextended sobre Katz y Billy lo castigaron le sacaste el hill tiras hacia atrás ya se acaba gastaste un recurso importante no lo va a tener en los próximos cuatro minutos vas a poder estar completamente tranquilo le puedes presionar gratis y no te quedas tú crítico también no gasta el hill Brío pero si lo hubiera hecho quizás hubiese tenido una línea más cómoda de inicio diferencia de súbditos que supera los 10 favorables para la escuadra de God's Plan y eso mismo se está viendo reflejado en la diferencia de oro porque no es solamente Brío quien está sufriendo en cuanto a la cosecha de últimos golpes sino también Núclex la está pasando pues no del todo mal pero ahí está empujándola un poco un poquito mal se la están pasando en especial Brío me preocupa me preocupa un poco lo que pueda suceder aquí también sobre el oso quieren castigar a la policía la policía resultó casada wiu 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 tiene que correr el Boliberto lo viene persiguiendo directamente chinguita Rael con el destello tiene el poder desatado no si lo tenía pero ya para qué si ya se la llevaba chinguita igual ahí tiene que salir corriendo primera sangre a favor de God's Plan y es que es eso la partida para Ness es muy difícil de jugar porque no tiene prioridad en ninguna línea si chinguita quiere se mete a su jungla le roba una cosa le mete a la otra le baja a la novia y nadie puede hacer nada para impedirlo tienen que escalar muchísimo en Aces tienen una composición muy buena en los últimos minutos de la partida pero por ahora remar y remar contra la corriente cual tirado te cuento que en lo que llevamos de la vuelta Johnny los jugadores de Aces Gaming o bueno la escuadra de Aces Gaming es quizás la que la ha pasado peor lleva dos derrotas consecutivas cuidado a Kemi que se lo puede terminar llevando al final Bansito lo consigue de buena forma termina gastando el reino de los muertos sin llevarse las estadísticas eso es cierto pero si consigue el asesinato al final te contaba que las estadísticas de Aces Gaming están un poco un poco en la pasta sin conseguir ninguna placa en lo que llevamos de la vuelta en los dos partidos de las 5 por 3 15 casi siempre de las 15 placas que puede sacar no han sacado ninguna ni una sola placa eso es una estadística que habla muy mal de tu juego temprano ya ni siquiera de tus teamfights de tu juego temprano de tu capacidad ofensiva es como que vienes a jugar y esperas que te respeten y ya al 30 nos pegamos hacen como una salvedad sabes que ve y farmea un poco ve y consigue ojitos tregua si una tregua concienzuda una tregua pareja en la cual nadie se pega eso es quizá lo que están esperando entonces porque que no saques una placa a mi me parece una estadística muy importante y muy preocupante la verdad si de hecho de hecho y se está viendo reflejada ya van placas por lo menos en la calle inferior 2 que consigue la escuadra de God's Plan ninguna que ha aparecido y no hay presión cercana para las filas de ICES Gaming de hecho es todo lo contrario diferencias de súbditos que van aumentando el único que quizás está ganando un poco en esta estadística es Bancito pero es simplemente por ese asesinato uno contra uno que consiguió en la parte alta del mapa Heraldo de la Grieta que llegará para los muchachos de God's Plan por lo menos son ellos quienes lo están buscando Boliver del Boliverden es en la parte inferior que no está generando ningún impacto por el momento a ver ya tiene la definitiva aquí es donde debería verse se tiran hacia adelante el ascensor que aparece por parte de Nuclex termina amparando completamente a Katz prisión rúnica que llegaba no era suficiente el castigo la vigilia la luz lunar que gastaba el tirador de God's Plan y esto podría empezar a darle un poco de respiro a la botlane this is game viene directamente Katz a intentar quitarle algo a Ness pero es que tiene que jugar con mucho respeto están llevándose plaquita aquí plaquita por ajo ya no pasa nada buena ventaja se rompe la estadística se rompe la estadística se acabó ahora sacamos una placa eso quiere decir que ganamos tal vez cuidado con Nuclex baila cinturita para arriba para abajo chiquita quiere buscar directamente contra el Rise tiene destello disponible eso sí y tiene el heraldo de la grieta Pepsi a ver si lo quiere soltar aquí mejor no no está muy bien el asunto Mordekaiser hablemos un poco de mi querido Morde en la parte superior unas pinteras de acero revestidas para aguantar la línea en contra de un Graves va a buscar el agrietador y de ahí para allá es un misterio porque si quiere ser ofensivo puede ser un diente de Nashor si quiere ser defensivo es un reloj de arena de Sonias la besta espinosa clave que se arca la primera parte de la cota es muy clave contra un chiquita y una Kemi que son doble línea de AD tienen doble AD y que los dos se curan y él va a estar jugando contra ellos dos constantemente entonces armadura y corta cura es importante ya veremos si Ivancito decide victimizarse así o yo no le sé al League of Legends ni al shitbusting y de momento en la partida todo muy calmado pero la diferencia de oro gracias gracias a mí que me digan que no sé de LOL ni de narrar pero no de la cosa que hago todos los días de mi vida en diferencia de 600 para God's Plan que al final Teo se resume un poco en cosecha de súbditos sí realmente es una calle inferior la que está brillando en este tema en la parte central no es una diferencia muy amplia son tan solo tres súbditos en la jungla también es una cuestión de seis súbditos únicamente pero ya en la parte baja del mapa llega a ser 30 súbditos los que tiene ventaja casi prácticamente 20 perdón 20 súbditos estoy yo re loco mis matemáticas hoy están trolling mis matemáticas pero que van a terminar trolleando toda la vida Nate puede estar en problemas gran entrada para desenganchar chinguita que llega hacia la parte inferior del mapa dragón en 50 segundos querían dejar completamente por fuera la botlane de Aces Gaming y la rotación ahora puede terminar cayendo en la cabeza de Núplex Johnny problemas para Aces problemas en el paraíso puede ser puede que sí puede que no se empieza a disponer una situación peligrosa para Aces Gaming limpiando una sentinela se encuentra en ese estás bien Johnny tembló va a temblar va a temblar a Kemi va a temblar a Kemi ya sale del reino de los muertos se salva por la mínima oye cambiaron la interacción del reino de la muerte ya se ven creo que antes se veía diferente como que se veía menos es decir no sabías que estaba pasando no no antes se veía más que se lo llevaba en la ulti ahora como que ya se ve menos opa vansito problemas daño colateral no termina llevándose el asesinato aquí mi pelea de Metapops en la opa opa el heraldo que saltaba pegaba un brinquito saltito para acá lo pegaban al piso puede que no no pegó el heraldo sí señor los que juegan brío y ney madre mía grande grande sacando ventaja y por ahora ya tenemos ahí algo picado en la parte superior otro detalle cuando vemos un Mordekaiser es que vamos a empezar a ver fajines y cimitarras mercuriales y que generalmente es un objeto que no está en el metajuego evidentemente así que va a retrasar itemizaciones por parte de quien pues de los que se va a estar llevando no sé si a Kemi no sé si Chinguita quizá podrían buscar este objeto que me parece bastante clave está de momento Chinguita jugando muy cerca al dragón que viene cayendo ya tienen el primero y quieren conseguir también el segundo Nate está buscando el flanco aquí se habilita directamente con la velocidad viene llegando también Rael no hay prioridad por parte del carrer central estaba Nuclex justamente con el mismo boli acaba de agarrar en el carrero vendido totalmente a Katz abrió la eliminación ahora es un 4 en contra de 3 quiere seguir pegando cuidado Teo porque viene el ascensor iniciativa un poquito tarde de todas maneras considero que esto es más culpa de Ness se queda muy atrás esperando que buscara desenganchar el dragón la escuadra de God's Plan justo después de que su tirador cayera pero no fue así no fue todo lo contrario de hecho Johnny tenemos bacteriófago y botas mercuriales en las manos de Akemi ya tenemos disponible ese cetro de cristal de Rila y Parabancito que peligro un Mordekaiser con Rila y Johnny es que a ese Mordekaiser es el que toca tenerle miedo me genera curiosidad no es un objeto que tú quieras priorizar nunca con Mordekaiser pero en este caso estás jugando contra un Graves que te va a caitear todo el tiempo quizá también la Syndra quizá también el Apeleos entonces puede ser para generar un poco ese slow esa capacidad de ralentizar igual no me gusta creo que un agrietador hubiera sido un poco más clave en la verdad pero sí Silian está rotísimo y ahí fue un error que yo adjudicaría más a Katz que a Billy porque toda la vida de los soportes en SlowQ te vas media hora el tipo se inmola directamente tienes que respetar la iniciación por parte de Nate que es bastante peligrosa y aquí viene nuevamente sobre Katz le va a caer el aumento glacial encima va a retornar directamente con su amorcito y ahí se quedan tan tranquilos viene llegando chinguita el amorcito aquí es una dupla contra la Terna quiere proponer el junglero por parte de Godplan hay bastante visión hay teleportación en Nuclex además se van a encontrar a Nate que hace ahí metido va a desenganchar lo que se mueve Rakan es una barbaridad van a buscar en contra de chinguita es hora de meter la definitiva por parte del Zen Escala salta desde la mitad del mapa este tipo no va a ser nada Nate salta una barbaridad hablamos de Cilion roto pero Rakan atrás atrás con Shaya es con Shaya más que todo cuando Rakan juega con Shaya aumenta la curación que otorga su cañamo divino aumenta también el rango del baile de batalla y eso lo vuelve un junglero lo vuelve un soporte mucho más fuerte en general porque puede iniciar desde más atrás y puede inmolarse literalmente pero con la Shaya va a tener la capacidad de regresar a la protección de su equipo mucho más rápido primera torreta que cae para los muchachos de Godplan hacia la parte inferior del mapa había cuatro jugadores del plan de Dios que habilitan entonces el primer objetivo estructural para el equipo azul importante que Godplan le acaba de negar la mejor azul a Aces y esto es una mejor azul que al final se le deniega a Núclex bueno a Kemi la recupera está bien pero sigue existiendo el problema de que ahora Sindra puede pushar gratis y Núclex no Rael puede hacerlo Núclex no porque no tiene el azul entonces esto es algo que al final en prioridad de las líneas puede significar ventaja para Godplan de hecho tienen la doble mejor azul así que van a poder pushar de una forma tranquila ambas líneas superiores y viene llegando Kat de la parte central ya no hay torreta quieren proponer Rael debería buscar la rotación entonces hacia abajo a menos que quieran empezar a bailar en un aram ya saben que Kat está ahí así que viene movilizándose también Brio y Nate hacia la parte central esta rotación que en en este juego competitivo en el League of Legends eSport está muy marcada pero en solo Q casi no se ve ha cambiado mucho nadie rota mucho pero aquí está marcadísimo ha cambiado mucho porque la rotación estándar era de bota top directamente de la parte inferior a la parte superior esa era la estándar eso era lo que se esperaba ahora se le da está dando mucha más prioridad a que los carreros en solitario tengan líneas en solitario y que estas líneas sean las laterales por eso mismo mandas a tu botlane hacia la parte media del mapa cosa que God's Plan opta por tirar a Katz y a Billy hacia la calle superior porque es que igual hombre el 2 contra 1 para el Mordekaiser es un dolor de cabeza de jugar claro es una barbaridad y de hecho creo que está buscando el protocinturón bueno el cinturón cohete como segundo objeto es algo que le ayuda a alcanzarlos creo que Bancito es consciente de que le cuesta mucho llegar a ellos así que simplemente quiere que su ulti sí o sí sea un asesinato y cómo se consigue eso cuando ellos no se pueden despegar de Mordekaiser y de su pasiva cuidado con Akemi jugando bastante arriesgado aquí cae una torreta directamente intercambio de torretas pero la ventaja es para Akemi es que hace Katz que hace Bancito oprime la R oprime la R dale Bancito dale no mire el destello aquí está la definitiva está en el reino de la muerte bienvenidos al Himalaya ahora está en problemas falla absolutamente todo Katz lo sube absolutamente todo es una bestia pero el relay no lo va a dejar escapar asesinato que va a caer para Bancito que se demora en entrar pero aquí viene Chiguita corriendo directamente el senescal de Godran es la oportunidad del ascensor buenísimo el ascensor para ayudar a desenganchar ante la guardia creciente que se escapa y se es jugada buenísima para la R le sale muy bien que hizo es que no fue ni siquiera culpa de Billy que hizo Katz amigo como le va que hacen la voz con Mordekaiser teleportación que llega ahora por parte de Bancito para pelear a sus compañeros danza de guerra de Ney tratando de defender a Aides que está en un problema grandísimo Akemi castigando una barbaridad ya caen dos jugadores del Arlequín Bancito que trata de pegar no puede conseguirlo Núclex sale corriendo que brío llegaba también con esta la fuerza del viento que aseguraba el asesinato sobre el carriero central de Godzplan doble asesinato ya para el tirador de Aces Gaming pero Núclex tonta chinguita va a ser muy difícil que lo ganes un exterminio y dragón de los océanos para Godzplan muchas cosas muchas cosas que analizar y decir para empezar porque Bancito le tiene miedo a la R ahí se vio muy poco gatillo fácil y eso le costó el destello bueno sacaste el asesinato luego al otro lado no hay un tirador y aún así vas a forzar una pelea que pierdes y eso es una pelea que te fuerzan por tal razón tienes que intentar responderla en lugar de proponerla y terminas perdiendo el tercer dragón de un alma de los océanos ya Mordekaiser no tenía su definitiva Brío se recalentó para matar a Billy gastó todo para llevarse el soporte al final ni siquiera se lo llevaba y terminaba muriendo en manos de una Kemi que está bastante fuerte en este punto de la partida igual chinguita así que complicado panorama para Aces porque no solo van perdiendo en oro no solo van perdiendo en estructuras sino también en un alma de los océanos ¿sabes quién se va a bajar a chinguita con un alma de los océanos? yo oh tú en Chapulín Colorado ese qué si tiene heridas graves igual sí la verdad nunca vimos el programa Chapulín tenía heridas graves sí sí se armaba se armaba una espada del verdugo ah era era D el Chapulín yo pensé que era hambreo mágico por lo que se hacía pequeñito y grande y así pensaba que era más un mago no 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 pegaba a D es que eran pociones eran potis las que se tomaban ah ok no le sé a la liga de las leyendas ni tampoco al Chapulín evidentemente viene presión de carrileros inferiores hacia la parte central empiezan a disputar Kats tiene unas armas muy buenas para este 2 contra 2 no sé si lo quieran buscar les tiene que aparecer más 0-2-0 en el Bolivar no hemos visto el primer dive no hemos visto la primera anulación de torreta le cuesta mucho y aquí viene la emboscada sobre Raek no tiene destello dispersar a los débiles bastante clave quiere perseguir con másito pero viene llegando también chinguita son 4 en contra de 2 a ver si Neitz se calienta no 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 son 4 en contra de 4 ahí viene directamente la habilidad definitiva de Kats para espantarlos no no simplemente váyanse de aquí no queremos problema huyan por favorcito no se ganen una muerte innecesaria soldado advertido no lo mata el ADC que va a 0-2 pero tiene 187 súbditos 40 ventajas sobre Brío básicamente son unas 12 eliminaciones más o menos lo que tiene en cuanto al oro pero la Shaya igual me preocupa más hacia Leite Shaya un campeón que ha 3 objetos la verdad es un terror directo y está jugando una partida demasiado tranquila se está poniendo en problemas la botlane de Isis Gaming va a buscar la presión con todo hacia la parte central del mapa lo consigue finalmente Gautzplan la torreta tier 1 en la parte media la calle superior se estaban golpeando Bancito y Rael no se han sacado ni una lágrima ni una gota de sudor ni una gota de esfuerzo como como es esto no me la container es esto real lo que dicen en el chat yo prefiero no decir nada al respecto respeto el trabajo anónimo pero te acaban de agarrar mal parado todo tiene sentido las piezas te acaban de agarrar puerco si claro igual y mañana no viene Nat porque no aparece la desaparecen porque eso son cosas que no se dicen como el Mordekaiser que se está haciendo cinturón cohete en la parte superior para alcanzar directamente a Katz con mayor facilidad tiene una fuerza del viento es bastante molesto aquí viene también la presión por la parte central cae una torreta Katz corre una barbaridad Silian es un campeón de respeto nadie lo juega no sé por qué pero aquí está sacando a relucir todos los pasos prohibidos por parte de este Silian toda la fuga es dominancia directa de Gottsplan le quitan algo arriba le quitan algo abajo el Bolivar que de por sí va mal y que de por sí no va a significar más que un poco de aguante porque tampoco es mucho pues cada vez se queda más fuera de la partida tiene apenas un objeto y está buscando resistencia mágica contra un equipo con triple daño de ataque así que el Bolivar de que aguantar aguantar pues tampoco mucho no lo dudo bastante de hecho sale dragón que significa el alma para la escuadra de Gottsplan en tan solo un minuto con 20 segundos van a buscar la vida de Katz hay definitiva en Bolivar Ness pícale a la R que el botón también sirve ese botón te genera una activa por si acaso se van corriendo de ahí Brillo y Ness y Nuclex utilizando el ascensor ya es que ya hombre se tira con todo hacia adelante Ness cuidado problemas para Rael se hace dorado llega el éxtasis por parte del carrilero central de Gottsplan Akemi que está jugando su partida solo está armando una fiesta celeridad lo tiraban hacia afuera con la guardia creciente cazan con todo al chinguita Bancito se da la vuelta están en una situación bastante complicada perfecta fue este QSS por parte del junglero de Gottsplan doble asesinato ahora para Rael por fin Ness usa la definitiva funciona si funciona la R Johnny para buscar la vida de Katz que termina siendo aniculado por parte de Ness Billy que va a ser la segunda víctima es Brío quien lo consigue pero Akemi Akemi está jugando su partida solo ya rompió un inhibidor y les puede acabar el game directamente ay le cancela si le cancela a donde vas amigo quédate les acabo Akemi alguien haga algo llamen a los bomberos llamen a los bomberos Lucy trae a los bomberos porque se queda caída la primera torreta lo que tiene que gastar tiene que gastar la teleportación y ahora es complicado pelear este dragón porque no hay teleportación por parte de Rai si viene la contrarrespuesta directa por parte de Graves son tres en contra de tres viene Akemi franqueando sobre quien sobre Brío que no tiene definitiva tiene que usar el destello lo van a perseguir hasta el otro lado ahí viene el oso y viene la policía comandando directamente está embestida pero chiquita pega una barbaridad de la misma forma que Akemi también se cura una banda una barbaridad un siglo directo acaba de caer toda la escuadra de Akemi es mal tiempo Akemi le cerraba el juego y le saca el alma esto es GG directamente diferencia de oro que llega ya a los 5000 favoreciendo a los muchachos de God's Plan Cats que está completamente desatado Akemi ni se diga chinguita una completa locura una burrada lo que pega a Rael eres el varón Nashor el que quiere buscar ahora el plan de Dios remontada tal vez Brío y Núclex ultrafuego tardío pero el varón ya está perdido y tienes que jugar contra un alma creo que más a ver la diferencia de oro es una barbaridad pero las bonificaciones que tiene encima God's Plan en este punto ya vimos que nadie mata a chinguita ya vimos que Akemi aguanta muchísimo tiene un eclipse de hecho y tiene también unas fauces de Malmortius para esquivar a Mancito o a Núclex así que ya se ve complicado el panorama sin embargo veamos como se mueve el oro a través del contador de oro discover para saber directamente quién es el que tiene la posibilidad de la remontada por parte de Aces porque en oro Brío la ha pasado muy mal también en esa partida entonces mantenemos la teoría Johnny de que Growlite es Luzon uy yo no me meto en eso yo prefiero respetar su trabajo la verdad está bien es muy paparazzi intentar es como funar una VTuber para mí yo no funaría una VTuber no pero no estamos funando a nadie tampoco es funa es un doxeo es más que todo eso eso si te lo creo no me gusta la diferencia de oro que la veíamos hace un momento Johnny favorable completamente para los muchachos de God's Plan en la calle superior y en la calle central en la jungla ni se diga está completamente fuera del juego NES nada que hacer muy difícil muy difícil que recuperen la partida en este punto los muchachos de ICES Gaming hay que tenerle mucha fe a que Brío y Núclex lleguen a su pick si no va a ser casi que imposible hacia la parte inferior del mapa Bansito que recibe una barbaridad de daño Eclipse y también Rompecascos ya disponible en Akemi que acaba de destruir una torre más se tira con todo hacia adelante el chinguita junto con su equipo a buscar el segundo inhibidor destruido Johnny lo quieren conseguir y le utiliza la guardia creciente está en problemas ahora el jungla de God's Plan sin embargo se da la vuelta rápidamente el equipo azul le quiere ganar la partida a ICES Gaming que no ha encontrado la manera de responder no ha encontrado la manera de contestar a todo el asedio todavía tenemos el reino de la muerte pero NES 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 que utiliza su definitiva solo para desenganchar Poco Poco usamos al Bolívar Poco al Bolívar la escuadra de ICES Gaming para buscar la entrada hay una torre de nexo que ya no existe porque Akemi la había derrumbado hace unos momentos pero esta puede ser la última no hay forma que se salve de esto ICES Gaming tira con todo hacia adelante el Plan de Dios la celebridad que llega gran entrada conectando sobre el chinguita sin embargo lo terminaban derritiendo rápidamente a Nate no se puede dar la vuelta ahí se hacen problemas una situación bastante crítica avancito acababa con la vida del junglero del Plan de Dios dagas plumas llueven vengan para acá no lo puede hacer caen todos cada una de las piezas del Arlequín completamente desarmadas desatado estaba el Plan de Dios para llevarse la victoria GG para God's Plan en el tercer partido de esta jornada segunda partida para ellos consiguen de forma bastante limpia ¿qué les puedo decir? la verdad es que Ace toma unas decisiones dudosas frente al transcurso del juego se encuentran en una posición en la que podían haber sacado alguna ventaja en la calle inferior se quedaron atrás simplemente por por forzar de forma temprana no tenía la manera abrida de regresar al juego hacia la parte superior y la calle central hubo constantemente presión alta por parte de God's Plan cuando tienes una composición con un Rice cuando tienes una composición con un Mordekaiser quieres tener prioridad de líneas lo mismo cuando juegas Shaya y Rakan quieres estar constantemente con la prioridad de las líneas cosa que nunca sucedió en las filas de God's Plan cosa que jamás vimos a lo largo de la partida y se vio reflejado en esto en una victoria muy cómoda para los chicos perdón en las filas de Aces que se vio reflejado en una victoria para la escuadra del Plan de Diosito qué más podría yo contarles además de que Ness oye muere el pez por la boca ¿no? yo echándole flores al junglero de God's Plan diciendo que era uno de mis junglas que quizás podrían llegar a tener un impacto fuerte dentro de la partida que tenían buena presencia a lo largo del mapa y lo vimos desaparecido constantemente no lo sé lo cazan lo cazan de este tipo de formas Johnny gratuitas da la primera sangre la jungla de Ness ¿de verdad fue la jungla de Ness? esa es la pregunta en verdad en algún punto la jungla fue del junglero de Aces Gaming puede ser pero lo dudo la verdad partida complicada además que Bancito nunca tuvo gran presencia la única definitiva buena que metió fue la que me sacó de la pantalla pero de resto ninguna otra fue la única significativa arriba incluso titubeaba contra un Katz para meter esa ulti no sé creo que a ver Aces tenía una composición que se prestaba quizá para una victoria pero el detalle es que lo vimos desde el inicio la prioridad de las líneas nunca correspondió a ellos jamás en ningún momento correspondió a ellos y por eso no puedes jugar jungla es complicadísimo realmente jugar jungla en este tipo de partidas porque no puedes rotar a los objetivos porque siempre el dos controlados lo vas a perder por presión de súbditos no sé creo que igual el trabajo de Ness no fue bueno pero tampoco es como que pudiese hacer mucho más por el tipo de partida que se eligió draftear sí 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 creo que no a ver no creo que fue el draft creo que también fue la ejecución un poco en qué momento vimos a Ness usando su definitiva creo que yo vi solamente dos ultis del boli una cuando ya se había muerto medio equipo en el río tratando de reenganchar y otra para irse corriendo cuando la partida ya se estaba acabando eso está bien clave pero es eso es la inseguridad de verdad es que jugar jungla sin prío en ninguna línea es un suicidio es una maniobra demasiado complicada entonces aquí ya terminaba cayéndose a pedazos todo dejaban una Kemi totalmente solo la selección del Mordekaiser es aquí donde nos genera mucha curiosidad porque un Mordekaiser de verdad se validó la selección de Mordekaiser lo suficiente que facha que trae este tipo con razón trabajo yo te daría mi voto me sirve me sirve me sirve se le vota a Teo excelente y se vota también por el MVP esta vez yo no voté por el MVP estarán ya te lo han puesto en la mano lo tengo en la mano lo tengo en la mano ya veremos que sucede porque por ahora veamos mejor los momentos de discover estos aquí si no hay tongo en estos estos siempre son los mejores porque los trae la tarjeta que no le brinda a nadie más en el mundo como a los ecuastros ecuatorianos mucho amor aquí venía la teleportación esta jugada te soleas en la parte de arriba el tirador ventaja numérica si porque había doble teleportación pero que es esto porque se mueren todos porque pelean tanto destempo donde estaba abrío estaba en medio porque eliges tomar esta pelea que era una persecución desde el carril inferior de hecho venían siguiendo los desde hace un montón de tiempo porque no encontraban quizá el espacio para pelear ese 4 contra 4 igual los cazaban más adelante aquí chinguita se pone muy fuerte eso fue para el tercer dragón para el tercer dragón no para el punto de alma para el punto de alma ese fue el del tercer dragón el del punto de alma fue la anterior o sea para el alma para dejarlos a punto de alma ya cerremos ahí el MVP MVP chinguita de gods flanjunglero con KDA de 12 alta presencia imbajable realmente el chino loco estaba desatado pegaba muchísimo no había nadie que pudiese jugar de forma cómoda en su contra creo que la presencia en juego temprano fue bastante evidente además de los objetivos hoy tenemos a los equipos que le dan prioridad a esos dragones reventando el meta reventando las partidas creo que ha sido una jugada clave y bueno Teo para mí merecidísimo el MVP chinguita si era 100% el merecedor de esta de esta condecoración un MVP muy acertado que además Johnny pues nos lo demostró a lo largo de la partida estuvo constantemente apoyando a su equipo en sacar cada uno de los objetivos en sacar cada uno de los asesinatos fue el causante de la primera sangre consiguió un heraldo porque el segundo lo toma así la escuadra de de God's Plan con la que sacan la torre en la calle inferior pero con ese heraldo si bien no saca placas chinguita permite que su equipo pueda empezar a ganar esa ventaja en los dragones justamente y eso era lo que estaba buscando la escuadra de God's Plan una victoria que es importante porque los posiciona de forma un poco más estable en esa cuarta plaza y al mismo tiempo de hecho creo que están empatados en puntos con Pirate Dream en este punto los chicos de God's Plan ya revisaré la tabla para ser un poco más seguro pero si se escapa de Aces esa es la realidad logran escaparse de un Aces Gaming sí en efecto están empatados con Pirate Dream 5 victorias 5 derrotas 5 victorias no 6 victorias 5 derrotas claro porque hoy jugará un doble jornada ya pues Pirate Dream está con 5-5 a un partido de diferencia ok ya lo puedes ver ya te veo resulta y pasa que el MVP que no anoto y que nadie sabe si se lo dan aquí estaba mi MVP que iba a poner resulta que el que no pongo si se lo dan Tongazo producción me odia no le quiere dar el MVP a los que yo digo ahí está yo no tengo más pruebas que mostrar descansa la defensa el zinc el zinc para chinguita mira gratuito además Johnny sí aquí dice como ching ching algo así pero se entiende que era lo que quería notar no me da la mano no es tan larga pero ahí está queda demostradísimo que producción la tiene directamente conmigo y que lo que sea que yo ponga ahí como un beat no va a salir no te sientas así Johnny por favor no está bien la verdad brilla al final y uvi veritas ivi libertas donde hay verdad hay libertad y me siento libre ahora que conocemos la verdad ahora hablas latín tú un poco de esto un poco de aquello la verdad ya sabes hay que flexear uno nunca sabe cuando me ponen a narrar la LCK en latín entonces hay que tener recursos para hacerlo ¿la tienes? no nárrame nárrame una jugada de faker en latín puedo hacerlo pero solo podría decir uvi veritas ivi libertas repetidamente calculadamente y repetidamente hasta que faker te viene estupeando la partida ¿podrías narrar una partida en inglés? no sería muy pocho te podría hablar una teamfight pero narrarla pochísimo la verdad no me da para ese nivel algún día igual y de pronto se arma la narrada en inglés pero por ahora lo que sí tenemos es una entrevista directamente con un representante de God's Plan que lo dio todo en este juego para ganar es a Kemi el que va a ser cálidamente resilido por nosotros a Kemi ¿cómo estás? buenas noches hola muchachos aquí todo bien ¿qué tal? perfecto todo bien todo bien bienvenidísimo a la Volcano de Skobel League te escuchamos bien te felicitamos también por la victoria por hacerle un hueco en la top lane a Aces Gaming muchas muchas felicidades por eso la pregunta radica ¿en qué radicará la pregunta? ¿qué le preguntamos a este muchacho? ¿cómo ha sido el proceso de recuperación de tu equipo? ¿cómo crees que ha venido creciendo God's Plan para estar ahora posicionándose en la tercera plaza de la tabla? ha sido difícil trabajar porque trabajamos casi todos los días casi desde la tarde hasta la noche no sabría qué decirle pero ¿entremos? si siempre andamos duro yo pongo mi parte para mejorar cada día y todos todos absolutamente eso es lo importante al final trabajar duro y empezar a crecer ¿cómo ves tú en momento a los equipos en la competencia? ¿me puedes dar un top 4 para ti de los mejores equipos en este momento? top 4 lo pondría a Pirate Dream un top 4 o sea para ti es el primero Pirate Dream primero 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 estaría Skullcracker segundo descuidados ok el tercero y el cuarto si estuviera peleado por nosotros y Pirate Dream pero nos podríamos el tercero de nosotros vale hasta ahora mira tú bueno es una decisión un poco más acertada lo que se está mostrando en la tabla ¿no Johnny? que es justamente a Gorsplan en la tercera plaza ¿qué crees que deba cambiar a Kemi dentro del equipo para poder alcanzar los puestos más altos y quizás acabar esta fase regular de primeros? ¿qué crees que deba o que puede cambiar en tu equipo en lo que queda de esta fase regular para alcanzar esa primera plaza para quedar primeros al final de la fase regular todos nos estamos esforzando pero como Billy ha hecho de ver se complica un poco la línea de bot porque él está como todavía en un aprendizaje no está como supremo soporte 100% y eso nos complico yo creo pero igual yo sé que lo intenta y yo no me le enojo le he hecho culpa yo sé que está tratando mejor y se nota la verdad es que en Gorsplan se nota la mejora y por eso es que han venido obteniendo estas victorias a Kemi esta es tu oportunidad para que mandes un saludo un mensaje a quien quieras a la gente que te apoya a ti y a todas las personas que apoyan a Gorsplan un saludo especial para a Gely que yo sé que está apoyándome por ahí y a Dynamics que ellos son los que más me apoyan mando un saludo también para los muchachos del equipo que estaban ahí hace rato porque ya les escuché que se salieron y a mi grupo de amigos Main Sira Sasai y Ron y el 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 vale Kemi muchísimas gracias por venir amigo cuídate mucho descansa y felicitaciones por la victoria hasta que nos volvamos a ver y quedaremos entonces frente a frente los dos Teo nuevamente Gorsplan que la sacó la pudo ganar hoy la logró no hemos tenido ningún equipo que pierda las dos del día creo que ya hemos tenido tres veces Piratrim Piratrim ¿perdió las dos Pirat? ah no las dos no una sí que pierda ambos siempre ganan uno y empatan el otro digo bueno empatan empatan en general pues sí empatan uno a uno quedan sí sí empatan empatan yo te entiendo yo te entiendo gracias estas eran las predicciones yo sigo pochando sí eso lo hacen a propósito sigo pocho te están quemando nos tienen rabia ahí está el próximo partido el que se viene el segundo match de Skullcracker se enfrentará a Wayesnik vienen animadísimos los de la calavera yo les tendría miedo a estos tipos después de que ganaran con tanta contundencia frente a Skullcracker clan frente a Gorsplan perdón y Wayesnik que tiene que demostrar que tiene lo que se merece para mantenerse con vida de cara a los playoffs recordemos que en dos semanas de hecho hoy es jornada 10 viernes 11 12 13 semana 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 y media queda una semana y media para despedirnos de un equipo más y a partir del viernes arrancamos con juegos de solamente dejo con jornadas pero no solamente tres juegos ya les contaré de esto primero vayan por una Pepsi y nos vemos después de la pausa lo tuyo es transformar las cosas en el próximo video en el próximo video en el próximo video la próxima Gracias.